¿Acaso está pausado el doblaje de One Piece en latino? Después de que terminó la saga de Annie's Lobby, todo ha estado muy tranquilo. Se supone que debería estrenarse la saga de Thriller Bark. Ahora bien, esto no debería ser de inmediato. De hecho, debería ser para el próximo año. Pero por desgracia, hay elementos que nos están indicando que no se está haciendo el doblaje. El día de hoy te voy a contar qué es lo que está sucediendo y por qué el doblaje de One Piece en latino nos está realizando. En primer lugar, es la actividad de los actores de doblaje. Muchos actualmente están haciendo presentaciones en convenciones, están dando entrevistas, así como también se la han pasado viajando o subiendo fotos de su vida diaria. Esto no tiene absolutamente nada de malo. Todos somos completamente libres de hacer lo que queramos. Pero lo verdaderamente extraño, y que nos tiene que dar un poco de miedo, es este tuit de Noé Velásquez, en el cual él dice que se encuentra en estos momentos nervioso porque no han llegado más capítulos para doblar de One Piece. Esto, sin duda, nos está reflejando que está completamente pausado el proyecto. Además, esto nos está demostrando tajantemente que no va a haber un doblaje de la película de One Piece Red. Al parecer, esta se va a tener subtitulada, pero continuamos con el doblaje en latino. Ahora bien, como les platicaba hace unos días, Nayeli Solís había anunciado su renuncia al proyecto de One Piece en latino. Después de una serie de pláticas y de arreglos, a las pocas horas confirmó que siempre no se va del proyecto. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Esto nos está hablando que no solamente está pausado, sino también hay problemas internos en la producción. Si recordamos, ¿qué pasó con Oscar Flores? Él admitió que Audio Master Candiani no pagaba lo suficiente a los actores de doblaje. Además, no los estaba tratando correctamente. Por eso, él dijo que jamás vuelve a trabajar en One Piece en latino por Netflix. Eso está volviendo una bola de nieve. Están empezando a haber muchos problemas y muy probablemente va a comenzar a peligrar el doblaje. Además, que otros artistas también que trabajan en el proyecto ya comenzaron a tener otros trabajos. Como por ejemplo, Manuel Campuzano actualmente es la voz de Futaro en la versión doblada del anime de las quintillizas. Producción que se está realizando en estos momentos. Él es el que le da la voz a Frankie de la tripulación. Por lo que con esto podemos decir tajantemente que no va a haber doblaje dentro de un rato. Sinceramente, espero equivocarme y tengamos noticias del doblaje de One Piece en latino lo más pronto posible. Para el mes de septiembre, planeo hacer una entrevista directamente con Alejandro Orozco. La voz de Usopp en One Piece en latino. Si todo sale bien y está correcto, vas a ver la entrevista aquí en el canal. Y esperemos nos aclara algunas dudas sobre qué va a pasar con este doblaje de One Piece. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal que se unieron y apenas ha pasado un día desde que se activó la función. Únete, con tu esfuerzo podemos pagar para más entrevistas a actores de doblaje, invertir en mejores cámaras, micrófonos e infraestructura. ¿Crees después de todo esto que sí va a haber doblaje de One Piece Red? Escríbalo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben, yo soy Jicarino y como siempre, ¡Adiós!